¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pekeeper!!! Señor, nosotros los jinetes, no te pedimos favores imposibles, solo te imploramos humildemente, a ti que fuiste jinete en el apocalipsis, nos des valor y nos des destreza para enfrentar el poderío del toro, cuando llegue el día de la última monta, cuando las piernas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, cuando la gente, cuando la música y todos en la plaza callen, cuando Señor, nos llames contigo, allá donde todas las tardes serán de gloria, donde todo será triunfo para nosotros, los hijas, dale puerta, vengan cabezales, fuera capas, fuera gente, mis valientes, su monta la he dado por buena, ¡Así sea! ¡A la última monta, la gente está en adelante, en el campeón, en la plaza que somos amigos de la bandera de la zona de la zona de la zona! ¡Que nos conocen! ¡Nos desnude! ¡Nos desnude! ¡Nos desnude y los cambiamos de la posición! ¡Vamos! 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 ¡Chapachito! ¡Yeah! Vamos a ver, muchachos de la banda. ¿Me pueden regalar un pequeño espacio? Muchachos de la banda, por favorcito. Muchachos de la banda. ¡Usted que se acabe la canción! ¡Mucho gusto, parece! ¿Me pueden regalar un espacio? ¡No, de silencio, por favor! ¡Muchachos de la banda! ¡Andele! ¡Vámonos con la número 5, señoras y señores! ¡Aquí estaba listo el Chapachito! ¡Vamos a continuar con el jalipeo! ¡Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está listo el Chapachito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!